¿Qué es el partido de la segunda parte? Llega el peso del partido y creo que al final las decisiones arbitrales a veces te perjudican y hoy hemos perdido dos puntos. En alguna decisión importante en el partido como un penalti hoy se ha equivocado, la semana pasada no nos pitan dos penaltis en Vallecas, dos manos claras y así al final muchas veces pierdes puntos. No hay que ponerlo de excusa pero sí que está pasando muchas veces ya. Tú lo estás dando todo y muchas veces por las decisiones arbitrales que a veces te benefician, otras veces te perjudican, pues bueno no pasa nada. Pero cuando parece que casi siempre te perjudican, pues bueno al final te acaba mermando, así que es verdad. Hoy hemos perdido una buena oportunidad de ponernos arriba, de cambiar un poco la imagen que el equipo dio en Vallecas. Creo que aún no consiguiendo la victoria el equipo ha estado muy bien, ha jugado un partido muy serio, muy intenso, ante un gran rival que va cuarto clasificado. Y bueno, en momentos de partido ha sido muy superior a ese equipo y bueno al final cuando vas perdiendo dos puntos, pues bueno se va acabando un poco la esperanza pero nosotros la mantenemos, vamos a lucharla hasta que matemáticamente no podamos. Creo que el Valencia es un club digno de esto, de luchar hasta que no se pueda más.